¡Hola a todos! Este vídeo está dedicado a mostraros otra utilidad del cable de test de componentes para electrodomésticos que os he mostrado en vídeos anteriores. El mismo ya os mostré, abajo os pongo el link cómo se puede construir. Tiene una lámpara de neón para indicarnos que tenemos alimentación en la punta y tiene un fusible de protección. En este caso, como lo que vamos a alimentar es la resistencia de un termo y la misma funciona aproximadamente a unos 2,5-3 amperios cada una de las mismas. Voy a cambiar el fusible, ya que el fusible normalmente que suelo tener colocado es de 0,5, más pequeño. Voy a poner un fusible de 5 amperios para que aguante sin problemas, ya que no tengo ninguno de medida inferior. Y nada, ya tenemos el cable preparado. Lo primero que haremos para comprobar si calientan las resistencias es desconectar los terminales de una de ellas y como solamente vamos a alimentar esa resistencia, la otra no nos influye que esté al lado. Colocamos nuestro cable de test, comprobamos que la perilla esté apagada y damos alimentación al conjunto. Conectamos, encendemos nuestra perilla, vemos que la lámpara de neón ya tiene alimentación por lo tanto la resistencia tocaría estar empezando a calentar, aquí vemos la lámpara encendida vamos a desconectar para que la veáis, dejamos encendido y nada, lo que haremos será dejar unos minutos alimentada la resistencia para comprobar si la misma se calienta, por lo tanto está funcionando correctamente. Otra comprobación o otro procedimiento sería aplicándole un polímetro en la escala de ohmios y también comprobaríamos si la misma está derivada a masa. Pero bueno, inicialmente lo que queremos ver es si la misma está funcionando, si está calentando. Cortamos la alimentación, desconectamos el enchufe y ahora ya con cuidado tocamos la resistencia y podemos comprobar si la misma está calentando o no está calentando. Esta está calentando, por lo tanto los terminales los tocamos y están calientes. No dejéis demasiados minutos porque si no a la hora de ir a tocar os vais a quemar los dedos. Pues nada, ya tendríamos una comprobada, podríamos comprobar la otra con el mismo procedimiento. Tened en cuenta que si tenéis una pinza amperimétrica, por ejemplo, en el momento de que medimos una os va a dar un consumo de intensidad, en el momento que medimos las dos ese consumo va a ser noble. Por lo tanto con una pinza, si ya habéis realizado medidas anteriormente, pues vais a poder saber si está funcionando una o las dos resistencias en nuestro termo. Pues nada, espero que os sea de utilidad el vídeo. Un saludo y que seguáis visitando la web y los vídeos. Repara todo mismo.